... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios... ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América. Por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Vamos a dar los primeros pasos... ...de una introducción general... ...al legado literario... ...de la Reforma... ...y Contrarreforma... ...en esta serie... ...que... ...Radio Luz a las Naciones... ...dedica... ...a... ...escritores... ...españoles... ...olvidados. Hay algunos aspectos... ...de tipo general... ...que pueden orientar... ...a nuestros oyentes... ...uno de ellos... ...creo... ...el fundamental... ...es que... ...una parte... ...muy relevante... ...y que para nosotros... ...es... ...la de mayor interés... ...es que... ...estos autores... ...nos dieron... ...varias... ...traduciones... ...de la Biblia... ...al castellano... ...concretando... ...los nombres... ...y... ...su... ...aportación... ...podemos hablar de... ...Juan de Valdés... ...primer traductor... ...y comentarista... ...de la Biblia... ...a quien sumamos... ...a Francisco de Encinas... ...que va a traducir... ...por primera vez... ...el Nuevo Testamento... ...desde el original griego... ...al castellano... ...poco después... ...va a sumar... ...traducciones... ...de varios libros... ...del Antiguo Testamento... ...esto sería... ...un poco... ...el resumen... ...de... ...las traducciones... ...de la Biblia... ...que nos... ...dieron... ...estos... ...escritores... ...españoles olvidados... ...este espacio... ...así... ...semana a semana... ...vamos a ir... ...acercándonos... ...al legado literario... ...no solamente de la Reforma... ...como queda ilustrado... ...por el punto ya comentado... ...sino... ...al legado... ...que nos dejó... ...la Contrarreforma... ...y es que... ...el Tribunal de la Inquisición... ...elaboró... ...una serie de catálogos... ...donde... ...se indicaban... ...los autores... ...y los títulos... ...de... ...los libros... ...para ellos... ...prohibidos... ...catálogos... ...que se conocen... ...con el nombre genérico de... ...índices... ...de libros prohibidos... ...en estos catálogos... ...aparecen... ...todos... ...los autores... ...de los que nos vamos a ocupar... ...con una clasificación... ...que... ...no obedecía... ...a la calidad... ...ni a la cantidad... ...de los textos... ...sino... ...según... ...los censores... ...de la Iglesia de Roma... ...entendían... ...la peligrosidad... ...para la fe católica... ...de los mismos... ...así... ...se habla de... ...traductores... ...de primera clase... ...alude... ...a quienes... ...el Tribunal del Santo Oficio... ...consideraba... ...que... ...había que evitar... ...que llegaran... ...a los lectores... ...por lo tanto decían... ...y esto está... ...en el reglamento del Tribunal... ...que... ...todos los libros... ...escritos por ellos... ...y se mencionaban... ...los nombres concretos... ...estaban... ...totalmente prohibidos... ...los hubieran... ...leído y censurado... ...o no... ...estuvieran... ...en forma impresa... ...o manuscrita... ...circularan... ...con su nombre... ...o de manera anónima... ...o con un seudónimo... ...todos... ...automáticamente... ...los autores... ...de primera clase... ...no se refería... ...la calidad literaria... ...el número de premios... ...literarios... ...que habían conseguido... ...sino que... ...por lo que... ...vamos a poner entre comillas aquí... ...eran más peligrosos... ...otro aspecto... ...al que tendremos... ...que estar acudiendo... ...es que... ...el medio de esta aportación... ...de traducciones de la Biblia... ...por la Reforma... ...y de índices de libros... ...pruidos por la Contrarreforma... ...Luis Usos y Río... ...hijo de españoles... ...que había nacido en Sucre... ...Bolivia... ...y que desde niño... ...al quedar huérfano... ...de madre... ...pues vino... ...a la península ibérica... ...para criarse con sus abuelos... ...él... ...estudió... ...fue doctor en ambos derechos... ...y... ...dedicó... ...un cuarto de siglo... ...el último cuarto siglo de su existencia... ...nació en 1805... ...y murió en 1865... ...dedicó... ...este último cuarto año... ...cuarto siglo de su vida... ...y... ...una gran fortuna... ...que se había... ...multiplicado notablemente... ...con su boda... ...con sandalia... ...lo dedicó... ...a recuperar... ...aquellos... ...textos... ...que los refugiados protestantes españoles... ...en varios países de Europa... ...habían escrito... ...publicado... ...menos... ...en castellano... ...por las... ...razones de donde... ...estaban viviendo... ...algunos... ...en francés... ...y muchos... ...en inglés... ...y latín... ...a mediados... ...del siglo XIX... ...llegó a hacer... ...con ellos... ...con los que pudo alcanzar... ...por medio de sus colaboradores... ...visitando... ...y copiando... ...en muchas importantes... ...bibliotecas... ...de Europa... ...reunió... ...una colección... ...que se conoce... ...como... ...reformistas... ...antiguos españoles... ...que superó... ...los veinte... ...tomos... ...es verdad que hemos estado atento... ...a... ...los estudios... ...realizados... ...por sus amigos... ...y por sus enemigos... ...hemos consultado... ...bibliografías... ...de los diferentes... ...libros impresos... ...de la época... ...y de aquí y de allá... ...hemos ido reuniendo... ...alguna información... ...sobre su vida... ...y su obra... ...sin embargo... ...creemos que esto no es suficiente... ...y se nos ocurrió... ...lanzar... ...gracias a la generosidad... ...de Radio Luz... ...a las naciones... ...un SOS... ...especialmente... ...dirigido... ...a sus familiares... ...amigos... ...y biógrafos... ...si... ...tú que escuchas... ...esta... ...señal de socorro... ...de ayuda... ...pues... ...te sientes aludido... ...como familiar... ...amigo... ...o biógrafo... ...y puedes... ...aportar... ...algún dato... ...algún documento... ...un comentario... ...te invitamos... ...a que con toda libertad... ...comuniques con nosotros... ...ya en el programa... ...se te dan los datos... ...cómo hacerlo... ...y... ...nos haremos eco... ...de tu aportación... ...y desde ahora mismo... ...cuenta... ...con nuestro reconocimiento... ...y gratitud... ...en cada uno de los espacios... ...y luego en... ...al final de la serie... ...también vamos a orientaros... ...sobre los libros... ...que sobre su vida... ...y su obra... ...se han escrito... ...y también... ...incluso... ...estamos... ...reuniendo documentación... ...de tesis doctorales... ...en el viejo... ...y el nuevo mundo... ...algunas de ellas... ...la mayoría de ellas... ...en inglés... ...en francés... ...en alemán... ...y que permanecen... ...inéditas... ...con el fin de que... ...podamos... ...agotar... ...los datos... ...o el mayor número de datos... ...so la vida... ...y obra... ...de estos... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...muchas gracias... ...tu ayuda... ...la verdad... ...es que... ...mejorará... ...nuestro trabajo... ...y todos... ...los que... ...somos... ...lectores... ...aprenderemos... ...más... ...de la vida y obra... ...de todos ellos... ...ahora os presentamos... ...de una forma breve... ...algunos... ...de los escritores... ...y escritoras... ...de España... ...que nosotros... ...hemos entendido... ...que están olvidados... ...1... ...Juan de Valdés... ...nació en Cuenca... ...y murió en Nápoles... ...primer traductor... ...y comentarista... ...de la Biblia... ...y escritor... ...le seguirá... ...Francisco de Encinas... ...de Burgos... ...y murió muy joven... ...en Estrasburgo... ...autor... ...traductor... ...editor del Nuevo Testamento... ...y de clásicos... ...griegos y latinos... ...luego... ...lo haremos... ...de Casiodoro de Reina... ...natural... ...de Montemolín... ...Badajoz... ...y que falleció... ...en Frankfurt... ...Alemania... ...traductor de la Biblia del Oso... ...y escritor... ...en el siglo XVII... ...nos vamos a ocupar... ...de... ...Juan Aventroz... ...que nació en la Baja Alemania... ...y fue quemado... ...por los inquisidores... ...en Toledo... ...y sin salir del siglo... ...nos ocuparemos... ...de José Gabriel de Montealegre... ...madrileño... ...pasando al siglo XVIII... ...vamos a interesarnos... ...en primer lugar... ...por Antonio Gavín... ...natural de Zaragoza... ...y que murió... ...en el estado de Virginia... ...en Estados Unidos... ...esacerdote... ...presbítero anglicano... ...y anti esclavista... ...un sevillano... ...como Félix Antón de Alvarado... ...que muere en Londres... ...escritor y traductor... ...el siglo XIX... ...arranca con otro sevillano... ...Blanco Guay... ...que muere en Liverpool... ...escritor... ...periodista... ...y poeta... ...en castellano... ...e inglés... ...un manchego... ...Juan Antonio Hermógenes Calderón... ...natural de... ...Villafranca de los Caballeros... ...en Toledo... ...y que... ...pasó... ...a la otra vida... ...a la presencia de Dios... ...creemos... ...en Londres... ...un es franciscano... ...filólogo... ...escritor... ...y traductor... ...del Nuevo Testamento... ...y como no... ...hablaremos de Luis... ...Usoz y Río... ...abogado... ...hebraísta... ...y editor... ...de reformistas... ...antiguos españoles... ...un madrileño... ...que una buena parte... ...la pasó en Estados Unidos... ...Ángel... ...Herreros... ...de Mora... ...que termina... ...falleciendo en Lisboa... ...será recordado... ...como es sacerdote... ...escritor... ...poeta... ...y pastor protestante... ...al contrario... ...un americano... ...que nace en San Juan de Puerto Rico... ...y muere en Madrid... ...Julio Vizcarrondo Coronado... ...nos servirá... ...para acercarnos... ...a otro escritor... ...periodista... ...político... ...y filántropo... ...un caso curioso... ...de otro aragonés... ...natural de Atea Zaragoza... ...y fallecido en Madrid... ...que era escolapio... ...predicador... ...de la reina Isabel II... ...y terminó... ...como... ...pastor protestante... ...y escritor... ...despedimos... ...este nuevo periodo o siglo... ...con Juan Bautista Cabrera... ...de Benisa Alicante... ...donde nace en 1837... ...y que pasa a Madrid... ...entre otros destinos... ...teólogo... ...escritor... ...poeta... ...y primer obispo... ...de la Iglesia Española... ...reformada... ...episcopal... ...su hija... ...Rosa Cabrera la Torre... ...que nació en Gibraltar... ...en 1864... ...y muere en Madrid... ...en 1950... ...fue... ...profesora... ...periodista... ...traductora... ...y pintora... ...un gallego... ...natural de Santiago de Compostela... ...Félix Moreno Astray... ...participó en el renacimiento... ...de las letras gallegas... ...aunque... ...en nuestra evocación... ...lo... ...veréis... ...como es sacerdote... ...periodista... ...escritor... ...y pastor... ...de la Iglesia... ...evangélica... ...española... ...terminando... ...prácticamente... ...el siglo... ...y ya ha iniciado... ...el nuevo... ...el XX... ...se despide... ...de nosotros... ...hasta que Dios... ...nos reúna... ...en la eternidad... ...Fédrico Flindner... ...primer misionero... ...alemán en España... ...que... ...porifacético... ...puede ser... ...recordado... ...como misionero... ...pastor... ...escritor... ...poeta... ...traductor... ...médico... ...y filántropo... ...y hablaremos también... ...de una de sus hijas... ...Catalina Flirner... ...que nace en Madrid... ...en 1890... ...y vive... ...hasta 1975... ...profesora... ...políglota... ...traductora... ...poetisa... ...y Emilio Martínez... ...el... ...escritor... ...poeta y novelista... ...principalmente conocido... ...por... ...las novelas... ...inspiradas... ...en su... ...lavapiés... ...natal... ...de Madrid... ...y que fue... ...escritor... ...muy variado... ...y pastor... ...evangélico... ...y... ...vamos a concluir... ...con la referencia... ...a Carlos Araujo Garretero... ...natural de Sevilla... ...donde nació... ...a mediados del siglo XIX... ...y fallecido... ...en Bilbao en 1925... ...maestro... ...pastor... ...poeta... ...escritor... ...y periodista... ...y miembro... ...patriarca... ...de una saga... ...muy notable... ...de... ...protestantes... ...españoles... ...olvidados... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...españoles... 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 ...españoles...